Para hacer este sencillo cohete necesitamos un calimete de los que se doblan, hilo, globo, tape, cartulina y algunas otras cosas muy sencillas. Con la cartulina hacemos un cohete doble. Abrimos este cohete y le ponemos pegamento en el pliegue para poder pegar un calimete. Lo vamos a apretar firmemente en su lugar y pasamos un hilo a través de él. Aplicamos el pegamento y pegamos los dos lados del cohete juntos. El cohete debe ser bonito y colorido de ambos lados. Podemos ver que el hilo pasa a través del calimete. Separamos los dos extremos de este cohete y atamos un extremo del hilo largo a la puerta. Y lo estiramos. Ahora, si soplamos la cola del cohete, este será propulsado hacia adelante. Ahora pegamos un calimete de los que se doblan en el interior del cohete, como se muestra en el video. Atamos un globo a un extremo con una gomita elástica. Pasamos un hilo largo por el calimete de arriba y soplamos a través del calimete para inflar la vejiga. Con el dedo tapamos el otro extremo del calimete para que no se escape el aire y luego lo soltamos, dejando que el cohete viaje. Así se escapará del extremo libre del calimete y esto empujará el cohete hacia adelante en el hilo que está estirado. Este es un modelo que le encantará a todos los niños. Este es un modelo que le encantará a todos los niños.